Hoy nos corresponde explicar las ventas al mayoreo, correspondiente al capítulo 13.5, del libro de Cotler. Contenido. Ventas al mayoreo. Importancia. Tipos de mayoristas, los comerciantes mayoristas, los corredores y agentes, sucursales y oficinas de fabricantes y minoristas, ¿qué son ventas al mayoreo? Las ventas al mayoreo incluyen todas las actividades que intervienen en la venta de bienes y servicios, a quienes los compran para revenderlos o darles un uso comercial. Denominamos mayoristas a las compañías que se dedican, principalmente a actividades de venta al mayoreo. ¿Por qué los mayoristas son importantes para los vendedores? En pocas palabras, los mayoristas agregan valor al realizar, una o más de las siguientes funciones de canal. Vender y promover. Las fuerzas de venta de los mayoristas ayudan a que los fabricantes, lleguen a muchos clientes pequeños a un costo bajo. Compra y preparación de surtidos. Los mayoristas pueden seleccionar artículos y crear los surtidos que necesitan sus clientes, ahorrando trabajo a los consumidores. Fragmentación de lotes. Los mayoristas pueden seleccionar artículos y crear los surtidos que necesitan sus clientes, ahorrando así mucho trabajo a los consumidores. Almacenamiento. Los mayoristas ahorran dinero a sus clientes, al comprar lotes muy grandes de mercancía y al fragmentarlos, es decir, dividiéndolos en cantidades pequeñas. Transporte. Los mayoristas hacen entregas más rápidas a los compradores, puesto que están más cerca de ellos que los productores. Financiamiento. Los mayoristas mantienen inventarios, reduciendo así los costos y riesgos de inventario a los clientes. Aceptación de riesgos. Los mayoristas corren riesgos, porque asumen la propiedad de la mercancía y cualquier costo por robo, daño, descomposición y obsolescencia. Información de mercado. Los mayoristas ofrecen información a proveedores y a clientes, sobre competidores, nuevos productos y cambios en los precios. Servicios gerenciales y asesoría. Los mayoristas con frecuencia ayudan a los minoristas a capacitar a sus empleados, a mejorar el diseño y los exhibidores de sus tiendas, y a establecer sistemas de contabilidad y de control de inventarios. Tipos de mayoristas. Los mayoristas se dividen en tres grupos principales. Los comerciantes mayoristas. Los corredores y agentes. Y las sucursales y oficinas de venta del fabricante. Bricante. Los comerciantes mayoristas. Los comerciantes mayoristas. Son negocios con dueño independiente que asumen la propiedad de toda la mercancía que manejan. Este grupo, incluye a los mayoristas de servicio complet, o y a los de servicio limitado. Los mayoristas de servicio completo. Son aquellos que ofrecen un conjunto de servicios completo. Entre estos tenemos. Comerciantes al mayoreo. Venden básicamente a minoristas. Y prestan una amplia gama de servicios. Incluye. Los mayoristas de mercancías. Generales. Los mayoristas de línea general. Y mayoristas de especialidad. Distribuidores industriales. Venden a fabricantes más que a minoristas. Ofrecen varios servicios. Como mantener existencias. Dar crédito. Y hacer entregas. Los mayoristas de servicio limitado. Brindan menos servicios a sus proveedores y clientes. Estos incluyen a. Mayoristas de pagar y llevar. Manejan una línea limitada de productos de mucha venta. Y venden a minoristas pequeños al contado. Mayoristas camioneros o camioneros de estajistas. Realizan básicamente una función de venta y entrega. Proveedores intermediarios. No mantienen inventarios ni manejan el producto. Envían la mercancía directamente al cliente. Operadores a consignación. Dan servicio a minoristas de comestibles y medicamentos. Y manejan artículos no alimenticios. Cooperativas de productores. Son propiedad de agricultores. Y reúnen productos agrícolas para venderlos en los mercados locales. Mayoristas de pedido por correo o internet. Mantienen sitios web o envían catálogos. Para sus clientes minoristas. Industriales e institucionales. Los corredores y agentes. Los corredores. Reúne a compradores y vendedores. Y los ayuda a realizar sus negociaciones. Ejemplos. Corredores de comestibles. De bienes raíces. De seguros y de valores. Los agentes representan a los compradores. Y vendedores de forma más permanente que los corredores. Existen varios tipos. Agentes de fábrica. Agentes de ventas y agentes de compras. Sucursales y oficinas de fabricantes y minoristas. Las sucursales y oficinas de ventas de fabricantes son operadoras de mayoreo. Dirigidas por comerciantes no mayoristas. Con el objetivo de evitar a los mayoristas. Podría haber sucursales y oficinas independientes dedicadas a las ventas o a las compras. Hemos llegado al final de este video.